A continuación, un ejemplo de cómo el Vito, que era una música popular, es recogida por varios autores, en este caso Paco de Lucía, la recoge y hace una propia composición sobre este canto popular. Si quieres aprender más sobre la escuela bolera, en concreto sobre el Vito, y poder evolucionar este baile y que lo puedas interpretar en diferentes composiciones, ve a mi página web y tienes el enlace en la descripción. ¡Gracias!